Bienvenidos al curso Introducción a la Hematología Crínica. Daremos inicio al módulo 1, el cual se divide en tres clases. En la primera veremos anticoagulante, en la segunda tipo de punción, realización de protesanguíneos y la tensión de maigrón o aljienza, que es muy utilizada en hematología, para terminar en la clase 3 con unidades internacionales hematológicas y valores de reforzamiento. Comencemos entonces por la clase 1, Introducción Anticoagulante. El estudio de sangre periférica y médula ósea son fundamentales en el diagnóstico, tratamiento y evolución de enfermedades hematológicas. Las muestras deben ser recolectadas, identificadas, transportadas y almacenadas adecuadamente para no provocar hemólisis, todo lo cual contribuirá a un buen análisis. En este curso nos ocuparemos solo de sangre periférica, cuya toma demuestra competa técnicos y bioquímicos, mientras que médula ósea corresponde al médico hematológico. Anticoagulante. ¿Qué es el anticoagulante? Y es algo que seguramente muchos lo utilizan, lo conocen. Entonces cuando la sangre se almacena sin anticoagulante, ésta se coagula dentro de los 5 a 10 minutos, por los procesos hemostáticos que comienzan a suceder. Luego se produce la restracción del coágulo, liberándose el suero, que carece de plaquetas, de otros elementos celulares y factores de la coagulación, el que se emplea en estudios bioquímicos como serologías y determinaciones en química clínica, entre otros. Para obtener sangre entera o plasma que contiene los factores de coagulación y estudiar algunas propiedades de la sangre total o analizar algunos de sus componentes celulares, es necesario agregar un anticoagulante. Es importante el tipo de anticoagulante y su concentración y la relación sangre-anticoagulante. Cuando ésta es incorrecta, pueden ocurrir importantes errores. Y es aquí donde nosotros hacemos mucho énfasis, puesto que no estamos trabajando solo con muestras, sino que cada muestra representa a un paciente y por lo tanto se merece todo el respeto del mejor trabajo posible realizado. En la actualidad, es de uso corriente tubos de anticoagulantes o aditivos identificados con tapas de colores que organizan visualmente los diferentes tubos a cargar con sangre periférica. Además, para aquellos que realizan la toma de muestra con sistema Bacutomier, también les simplifica la toma de muestra con este tipo de tubos. Nosotros, en hematología, los que más utilizamos son los de tapa lila, que poseen ésta, y los de tapa celeste, que poseen citrato. En un caso, para estudios de, sobre todo, la parte celular, morfológica, y en citrato de sodio, sobre todo, para los estudios de coagulación o hemoglobina. Empecemos por ácido epilendiaminte-prosético, conocido también como ésta. El ésta, o lo mejor dicho, la sal bisódica, dipotásica o tripotásica, el ácido epilendiaminte-prosético, que es lo que se utiliza en realidad como anticoagulante, actúan mediante un efecto quelante sobre el calcio. Quiere decir que secuestra, retira el calcio del medio, impidiendo el proceso de la coagulación para su salio. El calcio, entonces, es un elemento fundamental para que el proceso de coagulación se llegue a cabo. Sin calcio, la muestra no se coagula. Por lo tanto, el ácido epilendiaminte-prosético, o los sales del mismo, como dijimos, que es la forma correcta de referirse a los anticoagulantes, es el anticoagulante de elección, sobre todo para la realización de hemoglobina. Entonces, que quede claro que la coagulación requiere ya el calcio, por lo que su quelación inhibe el proceso. Por eso, el gelante más usado en hematología es el ésta. Se utiliza fundamentalmente para recuentos celulares, sobre todo en los autoanalizadores, y permite además la realización del hematocriso y del frotis sanguíneo hasta dos horas después de la extracción de la muestra, al mismo tiempo que impide la aglutinación de platina. Todo eso, entonces, lo hace un óptimo anticoagulante para utilizar, sobre todo en la parte de citomorfología en hematología clínica. Las sales de potasio tienen la ventaja respecto a las de sodio de ser más fácilmente solubles en sangre cuando las usamos a partir de un producto sólido. Sin embargo, las tres sales afectan el tamaño del eritrocito, especialmente después del almacenamiento de sangre anticoagulada por espacios de alguna hora. Esto es muy importante a tener en cuenta para interpretar los valores de volumen cortiscular medio que arrojan los contadores hematológicos en una sangre que ha estado almacenada durante más de dos horas. Entonces, comienza a sufrir cambios en esos índices hematimétricos. Estos índices hematimétricos los veremos en el siguiente modo. El sodio, el heptadipotásico, posee un peso molecular relativo de 404,1 gramos, por lo que un gramo queda 100 miligramos de calcio iónico y el pH para la solución al 1% es de 4,8 más menos de 1. ¿Por qué damos esos datos? Porque reiteramos, es muy importante mantener, conservar, estandarizar los valores de concentración y de pH, puesto que estos afectan a las formas y al tamaño celular. El International Council for Standardization and Hematology, el ICSH, recomienda la saldipotásica como anticoagulante para recolectar muestras sanguíneas destinadas al recuento y caracterización del tamaño celular y especialmente cuando los valores de hematocrito se requieren para la calibración de los contadores automáticos. La cantidad de heptadipotásico hidratado agregada a la sangre debe ser de 1,5 a 2,2 miligramos por mililitros de sangre total. Los productos habitualmente comercializados consisten en una solución equilibrada de sales sódicas y potásicas de heptadipotásico con una concentración de 0,342 moles por litro de un pH de 7,2. Con ésta, la proporción recomendada es de 1 en 100, 10 microlitros para un mililitro de sangre o estrictamente hablando, 10 microlitros para 990 microlitros de sangre. Un exceso de ésta afecta los lóbulos rojos y leucocitos. Altera, como dijimos, el volumen corpuscular medio y causa cambios degenerativos. En la serie blanca pueden aparecer vacuolas citoplasmáticas y en los granulocitos neutrófilos en particular pueden generarse pseudo-trombocitopenia inducida por ésta. Este fenómeno, si bien es poco común, es para tenerlo en cuenta y se dan aquellos casos en que el contador da valores muy bajos de plaquetas y cuando miramos un enfrótico realizado de punta de gerinta, o sea, sin anticoagulante, observamos un recuento de plaquetas normales. Si hacemos un extendido del frasco o del tubo con ésta, donde se realizó el recuento en el contador y se dio baja las plaquetas, podemos observar estos agregados plaquetarios que nos indicarían justamente este fenómeno que tiene un origen inmunológico y que, como dijimos, es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Una concentración de 2 mg por mililitro puede disminuir el hemococrito y la eritrocedimentación y aumentar la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Así como un exceso de anticoagulante en un volumen puede alterar los recuentos absolutos y el valor de hematocritos. Aquí ponemos un ejemplo de un paciente que tenía una vena bastante difícil, entonces obtuvo menos de un mililitro de sangre, se cargó igual en el tubo que estaba preparado para recibir 5 mililitros de sangre y cuando se realiza el hematocrito da un valor muy bajo, que al repetir la toma de muestra se normaliza, digamos, y da un 38%. Por eso hay que tener en cuenta siempre estos procesos de dilución y tener preparados tubos para cuando uno va a tomar menos cantidad de muestra que la que toma habitualmente. Formas de presentación generalmente vienen en forma de solución preparada, en un gotero para que sea fácilmente dispensable, aunque nosotros recomendamos que si van a cargar los tubitos, si no los van a comprar estos comerciales que vienen con el anticoagulante, que dispensen con una micropipeta automática para asegurar la proporción anticoagulante sangre. Seguimos entonces con el otro anticoagulante que dijimos que se utiliza mucho, que es el citrato de sodio. El citrato de sodio es un anticoagulante por elección para las pruebas de hemofagia, sobre todo para el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada entre otras. El más usado es la sal trisódica, pues preserva muy bien los factores de coagulación, inhibe la coagulación por secuestro de calcio. Aquí la reacción es equimolecular, por lo cual al agregar calcio yo puedo volver a activar el proceso de coagulación y realizar las pruebas coagulométricas que se realizan en hemofagia. Por eso el ETA no sirve y sin embargo sí es muy útil el citrato de sodio. En una proporción 9 más 1. La concentración sugerida es de 3,2% que corresponde a 109 milimoles y se debe usar en una relación 9 más 1. Esta relación es aconsejada para hematocritos normales. En caso de anemia y polisistema se debe ajustar dicha relación. Les ajustamos entre la bibliografía recomendada una tablita que pueden mirar si necesitan hacer dicha corrección. La forma de presentación también viene como en forma de solución en un gotero también para poder dispensarlo más fácilmente. Aquí también les aconsejamos, les sugerimos que se carguen los tubos con micropipeta automática porque es mucho más crítico la proporción anticoagulante sangre. Tenemos tasa que en hematología citomorfológica o bien pueden comprar estos tubos que ya vienen con el citrato y que se utilizan sobre todo para el sistema de extracción de vaso también. Por último, para terminar, vamos a hablar algo de heparina, aunque la heparina se utiliza para muy pocos estudios en hematología. Mira cómo funciona su poder anticoagulante. Actúa como cofactor de la antitrombina 3, que es un inhibidor natural de las serinofroteasas. Entonces, de esa manera inhibe la coagulación. La concentración recomendada es de 15 a 20 unidades internacionales por mililitro. Es muy escasa la cantidad que se necesita para anticoagular. Provoca un color azulado en los prótisis que hace extendidos a partir de la sangre anticoagulada con heparina. Entonces, hay que tener en cuenta también este efecto sobre la coloración. Porque modifica el pH y además también puede producir una agregación leucocitaria dando valores por debajo de los reales. Entonces, subestimando los valores de recuentos de la eucocina. También para tenerlo en cuenta. Es el único anticoagulante que además de usarse para recolizar sangre, puede utilizarse como un tratamiento anticoagulante. O sea, en vivo o en vivo. Entonces, aquí vemos un esquema donde está el mecanismo de acción, donde vemos que la heparina se une al cofactor de antitrombina y catalizan a su vez la inhibición a dos factores, el factor 10 activado y a la trombina, fundamentales en la formación del cofactor. Formas de presentación vienen en ampollas. Como dijimos, se utiliza mucho como tratamiento. Y además, que es lo que más usamos nosotros, viene incorporado a capilares para la realización de micromatocritos. Y son los que vienen con el color rojo, ¿sí? Estos vienen heparinizados, diferenciándose de los azules que no tienen anticoagulantes. Bueno, esperamos les haya servido este pantallazo. Le hemos apuntado bibliografía para profundizar y para analizar. Y también tenemos una actividad para reflexionar que esperamos que participen todos. Nos vemos en la clase número 2. Muchas gracias. 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 Gracias.